Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua y hoy tenemos el placer, como les decía, ya nuestro invitado estaba listo y es mi estimado Rubén Ernesto Arriola de consultoría de gestión al consumidor, con él vamos a platicar sobre el ahorro energético. Estamos en un mes que yo sé que cuesta hacer este tipo de ahorro por el hecho de que muchos decoramos la casa, nos enfocamos en la Navidad y es una vez al baño, pero esa vez al baño puede variar y cambiar todo el aspecto de lo que es el consumo energético de nuestro hogar. Mi estimado Rubén, buenos días, bienvenido. Buenos días a los televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua, le damos la gracia infinitamente a Dios y a la Virgen Santísima por tenernos en casa prácticamente y para esta época de Navidad y de Año Nuevo y celebraciones de la Purísima, se dan los acontecimientos que iluminamos nuestros hogares, los adornamos con luces intermitentes y ponemos el famoso arbolito de Navidad y los altares de nuestra madre espiritual. Realmente en enero estamos pegando el grito al cielo, porque si no hicimos, digamos, la reestructuración antes de hacer todas estas instalaciones, se nos va a disparar en lo que es el consumo energético, energía eléctrica. Más que ya los jóvenes y los niños están dentro de la casa porque ya están de vacaciones, el consumo se dispara, no es que se altera la factura, sino que el consumo se dispara de una manera muy rápida y esto hace que la factura en enero la estemos reclamando constantemente. ¿Qué es lo que nos queda con ese problema de la energía eléctrica? Solo ahorro energético. Se puede ahorrar, Giovanni. Se puede ahorrar, señor televidente y señora televidente. ¿Cómo? Haciendo uso racional de los aparatos electrodomésticos que tenemos dentro de nuestros hogares. Desconectar, seguimos insistiendo, desconectar todo aquel aparato electrodoméstico que no se está utilizando, desconectarlo. Los televisores de vieja data, por ejemplo, aquello que le decimos a los culones, perdón, a los televidentes, gastan el 15% de energía eléctrica conectada. Y los televisores LED de nueva era, gastan el 10%. De igual manera, los microondas gastan mucha energía conectada al sistema eléctrico entre el 25% al 30%. ¿Todo para ver la hora? Solo puede estar viendo la hora. Los cargadores, que son otros aparatos que a veces dejamos, inclusive los adultos, dejamos conectados a los sistemas eléctricos dentro de la vivienda, gastan el 10%. Y la regleta el 15%, que le conocen técnicamente como la zapatilla. Y también, dime, algo que mucha gente no toma en cuenta, es que el router no lo desconecta. Es correcto, ahí estábamos llegando. Y el router te gasta diario un kilowatt. O sea, si vos lo mantienes conectado y ya apagaste tu televisor, gastas el 15% y te vas a dormir. Pero ese router está trabajando porque está almacenando energía y es el 15%. Y en cada casa actualmente encontramos que hay, en cada cuarto, uno, dos, tres routers. Más el de la sala, sumarlo. Entonces, hay que desconectar todos estos aparatos electrodomésticos, de igual manera los abanicos, que gastan entre el 25% al 30% sin tenerlos trabajando. Y si los ponen a trabajar, gastan el 25% al 30%. ¿Qué significa? Estamos hablando. Si lo desconectas, te ahorran. Vos invertiste todo esto que te acabo de dar, a desconectarlo, y te ahorras todo lo que te acabo de mencionar. Sí, estamos en la boca donde usted no lo ocupa. Es correcto. Y a veces cuesta que la ciudadanía, y especialmente los consumidores, entendamos que la situación energética no es culpa también de la empresa. También nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para ahorrar energía. Es cierto que no hay, digamos, buenos funcionarios dentro de la empresa, especialmente con los de la contrata. Hay problemas. Pero también hay que poner, como decimos popularmente, el cascabel al gato. Ahorrando energía y haciendo las inspecciones que la consultoría electoral consumidora ha estado impulsando en estos últimos semestres del año. Y poner instalaciones eléctricas LED. Vos miraste esas instalaciones eléctricas LED multicolor, finísimas, son ahorrativas. Ya no están aquellas incandescentes, que la gran bujillita, que parecía que iba a explotar en la mano cuando la tocaba, ahora no. Hay instalaciones eléctricas LED luminosas y multicolor. Y hacer sus instalaciones apropiadas con cable AW número 12, ya sea multifilar o sólido, y su caja de breaker entre 20 y 25 amperios para cada distribución de cada circuito dentro de la vivienda. Y va a haber estimado usuario, que de esa manera su consumo no se le va a disparar, no va a subir, y va a mantener el subsidio que aún este año que viene es el 25% aplicando la ley 971. Y cuando nosotros... Y si nosotros nos saltamos de 151, Giovanni, ya perdemos el subsidio y automáticamente el precio, el kilowatt hora, aumenta vertiginosamente. A mí me va a tener una vez nada más llegar hasta la última instancia, luego del INE, y ya después, ya no. Mejor ahorrar. Y se puede. Se puede. Se puede. Cada quien conoce perfectamente cuál es su capacidad y puede perfectamente ahorrar para evitar esta factura elevada que muchas veces uno tiene que estar mejor monitoreando todos los días cuánto gastó diario para sacar al MED y uno lleva el control. Eso es importante también, llevar el control de cuánto vos gastas diario para que no te den vuelta. Correcto. Vos pueden estar leyendo tu equipo de medición que debe estar acumulando la normativa a 2.5 metros de altura en el frontal terminal de tu vivienda o en el poste de la distribuidora que a veces lo tenemos al lado. Sí. Pero en mi caso está al lado el poste de la distribuidora. Lo tengo enfrente. Y entonces uno puede estar leyendo su equipo de medición que se lee como un reloj digital de izquierda a derecha. Así es. Entonces de esa manera usted va llevando 24 horas su lectura y manteniendo sus ahorros de energía eléctrica dentro de los hogares. Ahí dice gente que no se le puede ganar a la empresa. Sí se le puede ganar a la empresa. Ahorrando. Pero ahorrando y tomando las medidas correspondientes que le estamos dando en este programa el día de hoy. Ya es complicadito. Pero ahorrando sí podemos. Claro que sí se puede y se le puede ganar. Sí, 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 sí puede. Mi estimado Rubén, ¿cómo se pueden acercar nuestros medios televidentes para una asesoría tuya? No solo en este tema, sino en todos los aspectos que tienen que ver con los consumidores. ¿Dónde está ubicado con tu oficina? Número telefónico, por favor. Estamos ubicados físicamente donde fue la fábrica Rolter. Ocho cuadras al lado, una y media abajo a mano izquierda. Distrito 4 en el barrio de Mitila Lugo. Contigo a una luminaria pública. La casa es de color amarillo. El muro rojo. Y pintado con bloque en el centro decorado amarillo. Y nos pueden contactar al 8680 7551 y al 8839 7768. O al correo gestorconsumidor arroba gmail punto com. Estamos a las órdenes, inclusive los días feriados. Previa cita. Excelente. A todos nuestros amigos que viven en el Domitila Lugo. Antiguo Domitila Lugo porque ahora va a llamarse, dicen, el barrio Arriolga. Es una ponencia que están haciendo por ahí. Vamos a celebrar los cuatro años de consultoría con la piñata. Me gustó, estoy con la idea de la piñata. Está bien. Vamos a ir a una pausa y venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12 punto com punto ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12 nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com punto ni.